no la puedo evitar del todo en principio las elecciones nuestras son muy importantes y aquí no puedo deshacerme de mi sentido latinoamericano son muy importantes en lo que sucede en Latinoamérica todo el encadenamiento de los países estos que están haciendo revoluciones en democracia o que hacen democracia con transformaciones desde Venezuela hasta Argentina están siendo sometidos a lo que se llama la estrategia del golpe blando y todo ese tipo de cosas basta leer el artículo de Bruch en página 12 que cuenta la historia de unos delincuentes venezolanos que ayudaron con todas esas movilizaciones que se entrenaron en Colombia con los paramilitares colombianos usando un libro de un tallar que es un norteamericano que hizo como se entrenaban los que después iban a ser las movilizaciones hipotéticamente democráticas allá en el norte de África o sea hay una concepción que está en juego destinada a desarrollar esas movilizaciones populares no sabemos quién las impusa en Brasil pero estoy queriendo decir que siempre es alguien que la impulsa y que toman formas de violencia a pesar de que dicen que no son violentas con la idea de que se produzca entonces la caída de esos gobiernos ya que no se los puede en esta etapa no se los puede derrotar con golpes de Estado militares entonces sea con estos golpes de Estado que se construyen y Argentina es el último país que le toca reelegir su mandato su gobierno cuando todos nosotros ya lo han hecho en los años anteriores quiere decir que y Argentina es de los más importantes porque Brasil que es el otro muy importante está justamente sometido a este proceso que estamos hablando del mismo entonces si no hubiera una continuidad del modelo que estamos desarrollando en Argentina eso abriría las puertas definitivamente para desembocar en luchas y en las caídas de los otros gobiernos porque habría caído el gobierno que tal vez más sintetiza todo ese proceso ya se dijeron muchas cosas aquí pero esta semana tuvimos concretamente situaciones de este tipo no se le va a pagar a los buitres hasta el Papa sale a definir la necesidad del conflicto que tenemos con el imperialismo inglés respecto a las madrinas y somos un ejemplo en el mundo de la cuestión de los derechos humanos casi nada imagínense que si en Argentina no hubiera una continuidad de eso cualquier otro avance un poco más tibio que hay en América Latina le haría sometido a mucho riesgo inclusive la propia revolución boliviana que es un ejemplo en ese sentido entonces quiere decir que ganar estas elecciones y asegurar la continuidad de este proceso es fundamental para América Latina y también para nosotros mismos con esto quiero decir que tenemos que mirar las cosas también desde otras ópticas porque si no ciertas situaciones no llevan a tener definiciones excesivamente localistas o excesivamente individualistas ya esto me referí en otra asamblea no voy a volver a eso pero estas elecciones entonces que estamos desarrollando ya se dijo tenemos que afirmar el apoyo a la fórmula Silori Zanini del Frente para la Victoria todo eso no voy a volver sobre ese asunto pero sobre lo que si pasó en las PASO quiero referirme porque justamente entre la última asamblea que hicimos y ahora estuvieron las PASO y en aquel momento yo dije cuidado porque estamos entrando en una situación distinta desconocida que no es prevista inclusive la propia decisión de la presidenta que ha sido tan sorpresiva para todo el mundo que creamos una situación nueva y entonces esperemos a ver para opinar con esto me quiero refirir a lo siguiente Carta Abierta siempre fue coyuntural nació opinando en un momento de crisis republicana porque estaba por caer el gobierno democrático y desde entonces hasta ahora si algo hemos hecho ir acomodándonos al entender de las coyunturas para dar alguna contribución a lo que pasa entonces no hay ningún cambio en las cosas que le pasan a Carta Abierta salvo que Carta Abierta resulta ser distinto a lo que siempre fue que es estar atenta lo que pasa para analizar y contribuir desde ahí entonces veamos este tema de las elecciones la fórmula presidencial de Scioli-Sanini ganó en 24 de los 20 distritos nacionales 20 de los 24 20 de los 24 bueno eran cuatro diferencias disculpen en matemáticas no soy muy fuerte 20 de los 24 cuando el proyecto de Cambiemos y el proyecto de Macri y todo el proyecto de la oposición venía siendo que se unían para recuperar provincias inclusive discutir ocho provincias de las cuales solo hasta ahora pueden asegurar haber recuperado y ahí no más Mendoza habiendo inclusive en corriente esto que dieron ahora como dieron en todos lados el resto de las provincias como viene la mano van a ser todas provincias que se van que va a mantener el gobierno frente para la victoria inclusive en provincias donde como Chubut había ciertas dudas porque aparecía el trasnerismo allí con su forma también ahora ganó la fórmula provincial nacional etc entonces estamos en un país donde va a haber 24 distritos y en los otros donde no se ganó como en Santa Fe los senadores van a ser van a ser defendientes para la victoria y así sucesivamente quiere decir que es un territorio nacional donde de alguna manera se recupera un proceso de presencia electoral significativo y extendido nacionalmente ese es un resultado importante refleja una cierta recuperación de una opinión política más o menos homogénea ustedes me dirán no los votos no son todos los votos necesarios para que se gaten la primera vuelta si eso es cierto pero ahí hay una fuerte inculenta de como se han ido colocando los electorados de todas las provincias el senado donde se decía se van a renovar 8 entonces no se sabe se trata de mayoría resulta que ahora van a tener los senadores de Santa Fe que no se contaban los senadores de Chubut que no se contaban o sea que el senado es un lugar importantísimo está asegurada la mayoría para el frente para la victoria no sabemos todavía los resultados en la Cámara de Diputados pero si se mejora el resultado electoral como se supone que va a ser en la primera vuelta es probable que también la situación en la Cámara de Diputados no sea entonces si eso es el resultado la decisión que tomó la Presidenta que fue sacarnos del Orsay ya alguien habló que a lo mejor estuvimos en Orsay vamos a usar el tema Orsay tal vez las compañeras no miran mucho fútbol pero el Orsay es cuando se le da un paseo a un jugador que está fuera de Lula no puede recibir de ahí porque se adelantó se puso se puso una cuestión adelantada no puede entonces alguien comentó dice bueno nos volvimos en Orsay y esto te lo creo yo comenté la semana pasada la última asamblea la idea de que nosotros siempre podemos ser viejos vamos a usar ahora de quedar en Orsay cuando nos metemos en la cuestión electoral porque no somos un grupo que actúa en la cuestión electoral ni estamos discutiendo lugares en la política ni nada entonces podemos jugar al fútbol pero en todo caso no no entramos en la cuestión electoral ahora si Cristina tomó una decisión en su momento uno podría decir bueno Cristina no inventó la fábrica de clonarse entonces no hay una fábrica de Cristinas tampoco nosotros tenemos la fábrica de clonar Cristinas ni nada no hay un lugar entonces si no hubo bueno primera cosa que sabemos que no tenemos en este movimiento que se está organizando una fábrica de clonar entonces hay que tomar alguna decisión y Cristina tomó una y hay algunos compañeros que siguen hablando del tema de la infabilidad etc claro que los líderes no son infalibles pero yo no soy infalible mi compañero no es infalible los militantes no son infalibles nadie es infalible entonces en situaciones de decisión política importante como esta lo que hay que ponerse es a reflexionar sobre la reflexión y agregarle a la opinión que nosotros hemos tenido los conceptos que pudiera haber tenido el líder del movimiento porque tantos elogios para Cristina porque saca esta ley y va a seguir hasta el último día sacando leyes pero no podemos sentarnos a pensar junto a Cristina la naturaleza de esa reflexión que ella tomó para asegurar la continuidad del proceso del proceso que estaba y solo para cerrar entonces porque me avisaron que se me acaba el tiempo quiero relacionar esta cuestión que estaba hablando de la amenaza del golpe del golpe blando todo ese tipo de cosas con lo que nosotros podemos pensar como futuro y la cuestión es la siguiente lo que estamos seguros que va a haber en el futuro una vez que esté asegurada la continuidad de este proceso aún con todas las contradicciones que tenga aún con toda esa cuestión de una líder que va a estar afuera una mayoría de diputados un senador un Zannini Zannini además entró Cristina estaba en el banco y le dijo entrá antes de hacer el pase dijo venga aquí vamos a hacer un poco de juego lateral hasta que yo tenga claridad digamos así hizo otra Zannini bien entonces ahora que es lo que no va a pasar después lo que va a pasar después es que todo lo que no pueden hacer ahora están inventando con relación a Fernández el asesino de la crisis de la amenaza de las acusaciones que había sido asesino y ahora que se yo por decir la última es la del hipotético militante radical que hubiera sido muerto yo hasta me sorprendí y dije militante radical todavía hay pero digamos se están gastando todo lo de Nisman que era para hacer ahora lo hicieron en enero porque pensaban que ahí era el momento entonces de aquí hasta el 25 de octubre van a estar todos los días inventando esas cosas porque lo que intentan es que no se quisnerice Scioli distancia del quinerismo cuando más necesidad tiene de quisnerizarse por decir así y al mismo tiempo deteriorarlo para que no ganen en la provincia de Buenos Aires o donde sea van a seguir inventando cosas pero bien producido el resultado ¿qué es lo que van a hacer? gente lo mismo que están haciendo en Brasil y que están haciendo en Venezuela y que están haciendo en otro lado le van a meter en manija a la lucha por la destitución ese es el campo fundamental que vamos a tener que disfrutar entonces Dolina escribió una vez un cuento no sé si alguna vez lo dije si lo dije me perdonan y si no lo recuerdo cuando se sentaban ahí en el bar y los flores los de la Angel Gris ahí y un día dijeron che que se yo mirá como está cambiando la ciudad yo tengo añoranzas de cómo era cuando jugábamos en el potrero allá en San Martín y entonces empezaron a discutir y dijeron bueno tenemos que hacer lo siguiente tenemos que hacer un proyecto expropiar todo lo que se construyó en donde estaba el potrero poner los saquitos qué sé yo distribuir el pastito y qué sé yo y volvemos a jugar de nuevo como jugábamos cuando éramos pibes que había potreros y todo este tipo de cosas y cuando ya estaba todo en marcha estaba seguro que era un proyecto bárbaro dijeron no no podemos ¿por qué? y porque nosotros no vamos a hacer los mismos y eso nos pasa a nosotros se entiende no podemos volver atrás no hay como volver atrás siempre tenemos un presente que nos abre un nuevo pasado que está lleno de interrogaciones no va a ser lo mismo que el 125 no va a ser lo mismo que no sé qué va a ser la situación concreta que se resolvió bajo un liderazgo muy claro que tiene capacidad para hasta el último día tomar las decisiones y con la que podríamos por lo menos conversar reflexionar en torno a la naturaleza de esa reflexión y asumir las consecuencias de una situación nueva que todavía no sabemos cómo es